¿Te gustan las skins bonitas? ¿Pero nunca tienes la suerte suficiente? Déjame contarte sobre los eventos de Skin Club. Gana puntos y obtén skins, cajas gratis en la barra de progreso o la tabla de clasificación. Únete a los sorteos y consigue entradas para los torneos de CSGO. ¿Qué estás esperando? Usa el enlace en la descripción y lleva tu inventario al siguiente nivel. El primer sospechoso del día de hoy está pasando en Mapa de Inferno y vamos a ver qué es lo que hace el sospechoso. Son muchas rondas transcurridas, 31-15, 51% de Hesot. Primera ronda, la verdad es un poco ridícula, la verdad es que para llevar 31 kills le han cegado y no sabía por dónde le venían las hostias. Vamos con la segunda, lleva 6 triples kills. Eso es una auténtica barbaridad chicos y chicas, por lo tanto vamos a ver si es que es Jesucristo Superstar o va cargadito. Vale, primer duelo que vamos a ver aquí. Menuda osia, le ha metido. Vamos a ver cómo gestiona las rotaciones, vamos a ver cómo dispara también del otro equipo. Hay una persona que va 24-15 pero quizás no resalte tanto como el jugador que tenemos en pantalla. Le vamos a meter cámara rápida. El rusio que está haciendo, bueno, ha mirado a secundaria. Interesante, ¿no? Limpiando información. Normalmente cuando alguien lleva hacks, en plan un wallhack. Cuidado. Vamos a ver. Vamos a ver si limpia derecha. Bueno, ya le tiene spoteado. Y acaban con él. Como digo, normalmente cuando alguien lleva wallhack es como que omite limpiar información. Se va siempre para la zona donde están los enemigos y ya está. No me ha gustado cómo ha piqueado, ¿eh? Es como que sabía que nadie iba a venir por medio, chicos. Raro, ¿eh? Buah, y este tiro más raro aún. Ese tío va cargado. Este tío lleva wallhack. Intenta disimular, bueno. Y ese tiro tan random. Este tío va hasta las trancas, chicos y chicas. 14-11. Los terroristas la tienen bastante, bastante chunga, ¿eh? Bueno, ahora se pone FK de la nada, ¿vale? Y se pone la peonza, efectivamente. 14-12, chicos y chicas. Y con esto hay un bizcocho. Nos despedimos. Supongo que ganará todas las rondas. Se acaba de poner la peonza. ¿Cuándo los terroristas han alcanzado la ronda 14? ¿Por qué? Para ganar la partida y que nos lleve al empate. Manera triste de acabar una partida. Pero bueno, le podemos marcar. Gracias a Dios. Y es que va que vale poco de toda esa conducta molesta. Como siempre, chicos y chicas. Si os gustan los cazando hackers, reventad el botón de like. Porque si tiene el vídeo muchas visitas y mucho apoyo. Abriré cajas entre sospechoso y sospechosa. Y encima abriré la nueva colección que tenemos aquí de recoil. Acabamos de ver muchas armas rojas. No me ha tocado de momento ni armas de categoría roja ni guantes. Así que, por favor, necesito vuestras mejores vibras para ver si lo conseguimos. Venga, va. Dame una alegría, coño. Que hace mucho que no cazo hackers. En fin. Las tres primeras no han sido la mejor de la historia. Pero vamos a por el siguiente sospechoso. Segundo sospechoso del día de hoy. Estamos en el mapa de caché. Y vamos a ver qué es lo que hace el sospechoso. Está algo más cometido. 17-7 con un 30% en G-Shot. Eso sí, está rusheando B como titán colosal. Vamos a ver si se espera el de la derecha. Bueno, si se lo espera. One hack. Como mínimo. Vamos a ver si lleva a Aynha. Que ese tiro ha sido sensacional. Pero oye, ¿qué podemos? Bueno, pues las temos ya sabéis que a veces van raras. Pero ese tiro ya no es tan raro. Dos coincidencias. No me lo creo. Sigamos, chicos y chicas. En este caso, atención que uno del otro equipo se ha ido. Y ha vuelto. Espero que no sea con una peonza colosal. Vamos a ver, ha vuelto. Está con una pistola. Se está quedando en base. Y no sé qué está haciendo exactamente. O sea, está dando vueltas como un pato mareado. Sin hacer mucho más. Vale. No estoy entendiendo nada de lo que está pasando. ¡Coge veretas! Va como rara la demo, ¿no? Chicos. Los CTG están en base. Se empieza a mover. Vale, rosea con la calma. Y yo creo que aquí va a venir el festival, tío. Yo creo que aquí va a venir el festival. Reverendo hijo de puta, tío. Es que, ¿qué puedes hacer con esto, chicos y chicas? ¿Qué podéis hacer? En fin. Vamos a seguir viviendo rondas. Vamos a ver cómo avanza. Solo hay uno del otro equipo que parece que pueda matar. Dispara antes de que lo vea. Está claro que ese tío va cargado. Solo queda esperanza. Bueno, de hecho es un 4 para 4. Uno del equipo terror ha decidido irse. Vamos a ver. Lo tiene ahí en site. Acaba con él. Pues chicos, así son los Overwatch ahora mismo. Esperemos que con Source 2 la cosa cambie en cuanto al sistema antichetos. Veremos si implementan en alguna forma. No sé qué va a pasar. Hoy, por cierto, he hablado con Muito. Y me ha dicho una cosa muy importante del anticheto. Que luego vamos a ver. Luego vamos a ver, chicos y chicas. Porque la verdad es que es una noticia que no sabía. Y es muy, muy relevante, ¿vale? Y es básicamente el motivo por el cual hay tantísimos chetos, ¿vale? Así que nada, vamos al lío. Vamos a seguir avanzando la partida. Y veamos cómo simplemente con una breta se está haciendo a todo el mundo. Ahí se carga el segundo. Tan solo le queda el flamenco ese que está intentando huir. Como puede el pobrecillo. Pero nada, este tío le va a perseguir. Y, evidentemente, con eso ya acabaremos la partida. La última ronda creo que no hace falta verla, ¿no? Porque va a ser más de lo mismo. Así que, chicos y chicas, hora del reporte. Vamos a darle con todo. Al igual que el de antes. Porque tiene exactamente lo mismo, ¿no? Tiene trampa de visión, trampa de aim. Y con eso hay un bizcocho. Nos vamos al tercer caso. Que, como digo, vais a flipar con el tema de los chetos. Y el motivo por el cual hay tantísimos. Dado que, como sabéis, Valve metió una IA. Para cazar esos chetos, pero no es del todo verdad. Ya que, como digo, vamos a descubrir todo ahora mismo. Toda la verdad alrededor de ese tema. Así que nada, chicos y chicas. Vamos a por la sexta caja. Hemos visto la OVP. No me ha tocado ninguna arma de categoría roja. Por favor, quiero que salgas. Pero a lo mejor va a ser en el tercer y último caso. Tercer y último sospechoso del día de hoy. Estamos en el mapa de Dastos. Y vamos a ver qué es lo que hace el sospechoso. Lleva una scout. Así que esto me huele bastante, bastante mal. De hecho, está esperando a ver quién pica primero. Pues nuestro compañero titán colosal. Vale, vamos a hablar del tema del título del vídeo. ¿Qué es? ¿Por qué en CSGO no se banean a tantos hackers como se debería? Os lo voy a explicar porque muy tú me lo he explicado y no me lo puedo creer. Como sabéis, hace un tiempo, hace algo más de un año, en Counter-Shake metieron una guía para detectar a los chetos. ¿Qué quiere decir esto? Que es una programación que si ve que alguien está hackeando, en teoría debería banearle. Pero así no funcionan las cosas en Valve. Por cierto, hay otro cheto en el equipo terror. Sensacional. ¿Cómo funciona este anti-cheto? Pues según me ha contado Muito, detecta a un hacker. O sea, puede tener una persona un hacker y a los 10 segundos detectar esta inteligencia artificial que alguien va cargado. Vale, pues lo detecta, pero no lo puede banear, chicos y chicas, automáticamente. ¿Por qué motivo? Según me ha explicado Muito es porque Valve es una empresa norteamericana y al parecer, por ley, no pueden hacerlo. No es igual, por ejemplo, que de Riot, que ahora es de Tencent, empresa que es de China, que ahí básicamente son bastante más estrictos en ese sentido. ¿Vale? Como es empresa estadounidense, Valve, al parecer lo que hacen es, según me ha comentado, la inteligencia artificial envía un mensaje a una persona, o sea, a algo físico, una persona física, que lo que hace es banearlo manualmente. Vale, ¿qué problema tiene esto, chicos y chicas? Imaginaros los miles de chetos que hay todos los días en Counter-Strike, cuentas nuevas, es algo que es totalmente gratuito, como digo, en el caso de comprar los chetos, ¿vale? Como sabéis, ahorrar las cuentas valen dinero. En definitiva, si fuera automático, no habría chetos seguramente, o solo habría chetos que fuesen muy caros y que esta inteligencia artificial no podría detectar, pero como la inteligencia al parecer no puede por ley banear automáticamente, evidentemente, pues por eso tardan tanto. Y como sabéis, Valve no es una empresa que tenga muchos empleados, como sabéis tiene muy, muy poquitos empleados, y como digo, por ese motivo, ya me extrañaba yo diciendo, pero si la inteligencia artificial, la gente ha hablado muy bien de ella, que es la polla, pero claro, si no banea a ella, si simplemente envía un reporte a un tío que veamos si no tiene otra cosa más importante que hacer, pues al final se lía, chicos y chicas. Por ello, hay tantísimas peonzas en los Overwatch, creáis o no, ese vídeo, cuatro horas he tardado en grabarlo, porque todo el rato solo me aparecen peonzas, chicos y chicas. Por lo tanto, pues que sepáis el motivo por el cual no puedo subir tantos cazando hackers como me gustaría. Así que nada, vamos a ver si tenemos suerte, chicos y chicas, en las tres últimas cajas y nos llevamos algún arma que merezca la pena. El domingo tendremos ese esperado vídeo de los contratos, voy a ver si puedo conseguir el dinero para, como decirlo, hacer los mejores contratos posibles. Estoy en ello, chicos y chicas, así que última caja y con esto despedimos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado y si ha sido así, reventa el botón de like, no olvidéis suscribiros y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chao.